Es súper infantil la fiesta. Bueno, te doy otra palabra. Call center. Horarios. Laptop. Morado. Bueno, entonces, no sé, la idea con este juego es quizá que tú puedes ir aflorando, ¿verdad? Palabras. Es decir, son metáforas que se van a quedar, tú las anotas, ¿verdad? Las vas anotando. Puedes elegir palabras al azar del periódico, de una enciclopedia, de un diccionario. Y escribes lo primero que se te venga a la mente, pero las vas anotando. Claro, porque generalmente lo que hacemos es, lo que te dije, mi laptop es morada, por eso te dije morado, ¿no? Pero suena como poco rebuscado, porque creo que tendemos mucho a eso. Zapato, grande, ¿no? Casa, bonita. Como que solo complementamos con un adjetivo, en lugar de buscar algo más allá de la palabra. Entonces, tú puedes escribir algo sobre eso. Es decir, son ejercicios que te pueden aflorar un poco la escritura, que pueden aflojar, digamos, la creatividad de cómo escribir cosas, ¿verdad? Después, pues, tienes cosas como estilo, puedes trabajar sobre describir objetos, ¿verdad? Ajá. Tratarle las características a un objeto, todas las características que se te ocurran, que si es grande, ¿verdad? Como tú decías, es grande, es pequeño, tiene tal color, no sé, pero luego puedes jugar solamente, si juegas con adjetivos, puedes jugar con verbos. Entonces, puedes hacer una serie de... Ejercitar, que tu mente vaya como por otros caminos. ¿Qué otro ejercicio? Porque yo veo que tú me trajiste una imagen, es un cuadro, se lo vamos a poner en pantalla a usted. Este cuadro se llama Halcones Nocturnos, es de Edward Hopper, ¿así se dice? Sí. Esperemos que sí. No que nos disculpe, Edward. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podríamos hacer con esto? Bueno, la imagen te sugiere, te sugiere muchas cosas, ¿verdad? Creo que todo cuento o todo poema, ¿verdad? O todo suceso narrativo, en el caso de una novela, tiene que tener movimiento. Es decir, no es una historia que se queda allí, pero tú en una fotografía a la vez estática. Claro. Entonces, la idea es generar movimiento a través de las palabras, ¿verdad? Ok. Es decir, crear historias. Por ejemplo, le puedes poner un nombre al personaje, pero eso lo podemos dejar de último. Claro, ok, ok. Tú puedes tener la imagen, bueno, ¿qué ves con la imagen tú, por ejemplo? Bueno, se me ocurre que son como las 3 de la mañana, más o menos, y estos personajes llegaron a este lugar, que es el único que está abierto en la ciudad a esa hora, porque salieron de una fiesta. Sin embargo, cada uno de ellos, a pesar de que hay dos que están juntos, cada uno llegó por su lado. Sin embargo, él simpatizó más con ella y por eso se sentaron juntos, aunque no intercambiaron palabra en toda la noche, simplemente compartieron su momento y su cafecito. Ok. En base a esta historia, tú puedes escribirla desde los tipos de narración distintas. Es decir, puedes pasarte desde el lado de, ponerte desde los pies de la mujer y escribir la historia. Como que yo soy la mujer. Exacto, tú ya, tú primero dejas la historia, ¿verdad? Como lo que se te ocurre ahorita. Ajá. Luego vienes y la narras desde el lado de la mujer, ¿verdad? Ok. Luego puedes hacer lo mismo desde el lado, quizá del otro personaje. Tal vez el que está dentro de la barra, pues no a la fuerza tiene que ser el dueño quizá del lugar. Tal vez no son las 3 de la mañana, tal vez está oscuro. Puede ser la misma barra, el narrador, ¿no? Que de cuántas personas pasan por ahí a contarle sus historias, ¿no? Exactamente. Entonces creo que la idea, pues es también a través de imagen, pues explorar, ¿verdad? Explorar en base a los personajes, describir, ¿verdad? Describir una situación, darle movimiento, darle continuidad y jugar, ¿verdad? Creo que la literatura es un proceso también de jugar, de experimentar. Claro. No creo que tiene que ser algo rígido, creo que tiene que ser algo como muy espontáneo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Habían otros ejercicios como explorar un poco los recuerdos e inventar historias a partir de esos recuerdos. Y muchos otros, que si usted tiene la oportunidad de ir a un taller con Pablo, pues seguramente ya va a encontrar mucho más y va a tener todo el tiempo que nosotros hoy no tenemos para poder explorar al escritor. ¿Todos llevamos un escritor dentro, Pablo? Yo creo que sí. Creo que todos llevamos un artista dentro, como bien se dice, ¿verdad? Un loco y un artista loco por dentro. Por ahí, por ahí ya está. Hay que buscarlo entonces. Gracias, Pablo. Muy amable por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a toda la gente que hoy nos acompañó, a todos los escritores jóvenes, a todas las personas que están apostando por los nuevos escritores de Guatemala. Y para concluir, yo me quedo con un cuento que también nos trajo Pablo muy amablemente, un micro cuento. Este también es de Augusto Monterroso y se llama La Oveja Negra. Y dice, en un lejano país, existió hace muchos años una oveja negra, fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Ahí se lo dejo. Así terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Y será hasta la próxima. Siempre lo esperamos en la noche. Un show con tutti. Un abrazo. Que la pase muy bien. Un show con todos. Un show con tutti. Guatevisión presentó Guatevisión. 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 Guatevisión.